Saludos, vamos a continuar con una misión de Dino, heredero y ayudante de joyero. Para desbloquear esta misión tendremos que haber completado destreza aplicada a la belleza. Vamos al lugar que nos indican para buscar un cristal de zafiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estos no son los tipos de malos que me gusta luchar. ¿Qué tipo te gusta luchar? Nada, ahora que te mencionas. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Vamos! ¡Gracias! Pues no, tiene que estar por aquí. ¡Gracias! 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 Lo recogemos. Volvemos para cobrar la recompensa. ¡Gracias! 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 ¡ warmer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!